La noticia de la muerte de Chicha Mariani, tratando de encontrar a Anaí, es un rebajo. Obviamente no iba a vivir toda la vida, tenía 95 años, pero es una noticia de mierda, muy dura, porque cuando fui para Villa del Parque y para Mataderos, lo que estaba buscando eran unos datos que tenían que ver con algunas situaciones. El viejo mail donde yo distribuí, bueno, distribuí la historia de Chicha Mariani en el 2009 y en el 2008. Bueno, es largo el tema. La cuestión es que en referencia a poderse ayudar mutuamente estaba esa cuestión de búsqueda y no entorpecer las cosas haciendo duplicaciones y duplicidades de exparejas mías era una situación importante para no obstruir un montón de cosas. Eso por un lado. Por otro lado, que Randall López hable de los santiagueños cuando el encargado del edificio aquí es santiagueño y que eso se ha pasado en FM Metro, donde FM Metro precisamente, digamos, estuvo ligada a TEA con el chabón este que estaba con Maza, con la piba que fue a Plaza Italia, el uruguayo que fue a Plaza Italia, que está ligada al negociado este, donde también está la coreana que estuvo acá. Bueno, me parece que habla a las claras de lo poco que importó Chicha Mariani para todas las personas que se habían complotado en mi contra. O sea, me parece que no queda ningún lugar a dudas. No lo podría explicar todo ahora, pero me parece que no queda ningún lugar a dudas. Bueno, no la voy a hacer más larga, me guardo para mí lo que pienso y lo que siento.